Can't I know to miss you after all the shit we've been through My heart's got my toes, got my toes I'm before you go And all these angels and demons get chowing and screaming Even of the words I know you said I'll wake it up and I'm no dead ¡Hola, people! ¿Qué tal? ¿Cómo os va la vida? ¡Hola! Para los que no me conozcáis, yo soy Claudette Y hoy voy a hacer básicamente un invento de tag Porque yo iba a hacer el tag de las 20 canciones de TikTok Pero es que digo... Primero de todo, mis canciones como que preferidas son más de 20 Y luego, como que no sabía si poner... No sabía cómo poner el tipo, por ejemplo, tenía que haber alguna que no me gustara y tal Y pues como que me gustan todas Así que he dicho, pues nada, ¿qué hago, Claudette? Tampoco me iba a dar tiempo Pues me he cogido mi ruleta Otro problema, que la ruleta solo tiene 14 cosas de estas Entonces, claro, solo podía poner 14 canciones Pero bueno, aquí están mis 14 canciones preferidas del Tistos Así que básicamente yo voy a girar la ruleta y la canción que salga la voy a cantar Pero antes de nada, os tengo que decir que ya está en preventa mi sexto libro superior extraterrestre Que saldrá el 5 de noviembre y que si lo compráis en mi página web www.cladet.com Así facilita lo recibiréis firmado, dedicado y sobre todo con un marca página chulísimo de regalo Vale, pues ahora ya a cantar Pues vamos a girar ya la ruleta a ver que nos toca ahora O sea, estoy nerviosa Yo creo que voy a cantarlo bien, pero tampoco no sé Venga, vamos Venga, vamos Mira, mira que tistos Vale, ¿qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Sabes? Pues vamos a cantar Pero es que es muy bonita la canción Y os la recomiendo, de verdad Ahora, voy a acordar Y no estoy morto Vivo de las palabras y no lo que has dicho I feel like I'm alive And I'm gonna make it I hate it I pray to God Let me die in my sleep I pray to God Let me die in my sleep I'm sick as all the secrets I keep But the truth is I can only be me I pray to God Let me die in my sleep Venga, vamos a elegir otro temazo Tengo que decir que me he tenido que poner ahí el móvil Porque Voy a tener que estar así Porque es que lo he tenido todo el rato aquí Todo el rato, todo el rato aquí Entonces, claro, no sé me veía Este bello de Gerol que tengo Este bellezo no se veía Entonces, pues, claro Ha habido que hacer ahí un inventillo Que no sabemos si se va a caer o no Pero bueno Vamos a escribir la ruleta A ver Que canción nos toca ahora Vamos a ver Toma, toma Inges and James Ok, bueno Bueno, esto vuelve a ser de Jaden Hossler Esto que fue Fue la primera que escuché de él Es que es como que Súper Na, 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 na Two-Face, Two-Face, yeah A ver señores Poco se habla del gallito del final No pasa nada No pasa nada Da un puntazo ahí a la canción Que ha quedado estupendo Venga Vamos a girar ya la ruleta Oh, before you go Vale Esa canción es de Leo Escapado Y no sé cómo se escribe Pero sí Cómo es el nombre Pero bueno No sé por qué he dicho eso Da igual Before you go A ver, esta canción Solo me sale el estribillo Que es lo que es de TikTok Realmente O sea que Voy a ver lo que puedo cantar De esta canción Y ya está Y a ver si no me sale un gallito Porque a esta no le pega mucho el gallito Al final a esta no le da un puntazo No So Before you go Was there something It could be safe To make it all stop Hiding Kiss me now You might Can make you feel So worthless So Vamos con la siguiente A tirar la ruleta A ver Qué temas son Nos toca ahora Venga You broke me first Vale A ver Esta canción me flipo Esa es una de mis preferidas Esta como que Solo me sale el estribillo también Pero además No sé si la voy a cantar bien Porque como la chica Hace una voz súper dulce ¿Sabes? Pues que tenga voz A un tipo de acto Sino que la tiene muy dulce Entonces No sé si me va a salir De igual Vamos a intentarlo Y ya Y ya Si hay otra que me salga un poco mejor Ok Ando Mira, mira El comatose A serio El comatose De Jaden Hossler Venga va Comatose Jaden Hossler Lo mismo Bueno, esta sí que es más de TikTok Da igual ¿Qué vamos a poner, señores? Reconóceme Gracias No me I don't care enough to miss you After all the shit we've been through My heart's got my toes Got my toes I don't care enough to miss you After all the shit we've been through My heart's got my toes Got my toes Ok, vamos a ver Ahora ¿Qué nos dice la ruleta aquí? Es la última La última Porque ya mi pulmón no da más Porque es que me voy a quedar aquí Me va a tener una taqueta Y me voy a quedar así Y no No quiero Entonces La última Vamos a ver ¿Qué nos dice la ruleta? Venga Esto, esto, esto Mira Uy La pez Uy Pez Esto no ha sido trampanina Que va Esto va a dar ahí Directo ¿A que se ha hecho así? Pum Y se ha para escuchar Ven de Nessa Barret Esta En más de TikTok Pero es de Nessa Barret Que es TikToker Y pues Este es el estribillo Es que no me sale Yo lo voy a intentar ¿Vale? Porque Tiene como una voz muy dulce Pero La sube, ¿sabes? Pero a mí eso no me suele salir bien Entonces Pues yo voy a hacer lo que puede Ya ¡Hala! Oh, I'm trying Give me a reason To let you go Cause Right now I can I'm in pain I'm in pain I'm in pain Adiós Os quiero Mua Adiós 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 Adiós